El fiscal, perdón, el abogado, Rodrigo Moreno. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien, bien. Doctor, estamos leyendo de un pedido que con tu colega realizaron al eustaquio, al fiscal eustaquio de Paraguay con relación a la devolución de una camioneta, que está en posición del Ministerio Público. ¿No puedes comentar eso, doctor? Sí, sí. El fiscal a cargo ahora de esta causa es el doctor eustaquio de Mozilla. Resulta que el procesado en cuestión obtuvo un sobreseguimiento provisional hace dos meses aproximadamente. Y entre las diligencias pendientes a realizar se encuentran totalmente cuestiones ajenas al vehículo que se encuentra todavía incautado. El 6 de marzo, ante esta situación, el 6 de marzo de este año ya se ha solicitado la devolución teniendo en cuenta esos detalles que te acabo de comentar, como así también el 6 de junio se volvió a reiterar. ¿Tres meses después? Y el Ministerio Público hasta ahora no nos da ninguna respuesta. Es un vehículo que está ya de una manera ya irregular a cargo del Ministerio Público con todo el daño que eso ocasiona. ¿Qué vehículo sería, doctor? Es una camioneta, una Toyota Skylux, modelo 2000 más o menos. ¿Y el Ministerio Público le hace el mantenimiento mensual? No, no, no. Absolutamente. Está hace un año bajo el sol. Ay, cuémpete. Cuando a mí me pasan la información y me dicen que están en el depósito de Bope, ¿sabes bajo un tinglado, aireado, fuera peligro? No, no, no. Están en el depósito de evidencia de Paraguay, pero está en la encarteria. O sea, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, hace frío por él. Así mismo, así mismo. Y un detalle no menor de esta causa es que también fue incautado un vehículo de una persona, una chica que hoy está imputada por homicidio doloso y profuda. Y a ella ya se le devolvió su vehículo. Entonces, nos parece una cuestión muy contradictoria y muy difícil de explicar por parte del Ministerio Público. No quería entrar en este detalle, pero la necesidad no obliga a hacerlo. No, no, pero obviamente las comparaciones en todos los casos son odiosos y en este caso sí que es más odioso y hasta da rabia. ¿Por qué? Porque no puede ser que una prófuga de la justicia haya retirado tranquilamente su vehículo y una persona que es sobreseguida, aunque sea provisionalmente, ya está sobreseguida y no se le devuelve el vehículo. ¿Y por qué se incautó este vehículo, doctor? Se incautó ese vehículo porque ocurrió un hecho de homicidio y en donde eran sospechosos otras personas, entre ellos mis clientes, y se le incautó el vehículo. En ese momento con mucha razón. ¿Pero por qué, doctor, el homicidio se hizo chocándole a una persona o algo así? No, 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 no. Fue un homicidio doloso que ocurrió en el Cerro de Paraguay, en donde la hoy prófuga le sindicó a mis clientes. Y ahí se armó el proceso porque era la única información de lo sucedido. Entonces se le detuvo a mi cliente y es que arrancó todo. Bueno, doctor, y yo soy muy lento, demasiado algunas veces, y disculpadme que insista, la camioneta se usó para que unos sicarios se bajen o una camioneta similar y disparen hacia la persona que sufrió el homicidio, ¿verdad? La víctima. No entiendo por qué. O sea, vos te vas sobre la ruta, te ataban y dices, sí, vos sos sospechoso, incautamos tu vehículo. ¿Y por qué incautan el vehículo? Porque lo único que tenían de información es la declaración de la mujer que hoy está prófuga. ¿Y qué dijo la mujer sobre el vehículo? La policía le detiene al conductor del vehículo que es el cliente y dos personas más que estaban a oro para las averiguaciones correspondientes. O sea, vamos a poner un ejemplo. Oye, pues fueron sobrecedidos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el atentado que sufre este conocido capo mafioso de frontera, no me acuerdo, Pedro Juan Caballero, se usó una camioneta Hilux y se montó un arma de guerra en la camioneta Hilux. Ahí incautar la camioneta y tenerlo como evidencia. Pero en este caso no entiendo por qué el Ministerio Público o los jueces tienen que incautar o retener o no sé qué cosa, o no sé en qué condiciones. ¿Y qué resolución tiene para retener ese vehículo, autor? No tiene ninguna resolución. Simplemente que al momento de ser detenidos incautan el vehículo. Incautan el vehículo. Así como decir, una función es detener a la persona, pero no al vehículo más todavía, a un vehículo que no le pertenece. Esto ya supera el límite permitido, porque en realidad te incautan el vehículo y te envían un año, tienen bajo el sol la lluvia y todos los avatares del clima que tenemos, que no es tan sano que digamos. Y hay que considerar que ese vehículo no es, no pertenece a la persona detenida. Si pertenecía a la persona detenida, vaya y pase. Ah, no, es de tu cliente. Esa tesitura. Pero si al ser requisado el vehículo al instante por el sistema informático, que ya se dan cuenta que es de un tercero y deben citarle al tercero y devolverle su vehículo. Claro. Ah, o sea, no, es de tu cliente que en principio fue sospechado. No, es el padre. Es de su papá. Repito, pon otro ejemplo. Se asaltó un cajero, se utilizó ese vehículo. Sí. Y detener, retener ese vehículo, ¿verdad? Después había sido ese vehículo, fue robado hace un mes de, no sé, de algún barrio Azunceno. El dueño de ese vehículo se va, se presenta con su papel y le tiene que devolver. Así, tal cual. Que bueno, que, 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 llamarle un poco a este señor fiscal que tiene esto y que tiene que devolver por el 197, creo que es el artículo de evolución de cosas que ya no, 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 no necesita tener, ¿verdad? Eh, doctor, vamos a hacer las averiguaciones, vamos a llamarle a la gente de, de, de la fiscalía de Parabarí y, bueno, y vamos a ir en contacto para ver si ya tenés suerte y se dignan a trabajar los fiscales, ¿verdad? El doctor Eustáquio Hermosilla es fiscal de Quimby. ¿De quién, de? De Quimby. Ah, y pasó a su poder la, la, la... Pasó a su poder la, la, la carpeta. Ok, genial. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Marco, gracias por el tiempo. Usted está escuchando PDS. ¿Cuál era la de ese? Se le fue la mano a Romano.